Las mejores motocicletas crucero, baratas en México. Las motocicletas crucero se han caracterizado por ser las preferidas de aquellos que buscan recorrer kilómetros con todo el estilo y comodidad que pueden ofrecer este tipo de motocicletas, en las que se conserva la esencia clásica del motociclismo americano. En el mercado mexicano existe una amplia variedad de opciones, a precios accesibles que a través de diseños atractivos buscan ofrecer una experiencia adecuada para viajar sin invertir mucho dinero. Aunque muchos consideren un error llamar chopper a este tipo de motocicletas, la realidad es que muchas marcas se han encargado de popularizar este término para denominar a las motocicletas crucero, razón por la cual nombramos así a este video. Sin embargo, nos referiremos a ellas como crucero para evitar controversias. Aquí te traemos las mejores motocicletas crucero de baja cilindrada que puedes comprar en México. Número 7. Torino Motors Trotter 250. Monta un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, enfriado por aire y radiador de aceite, con transmisión de 6 velocidades. Genera 19 caballos de fuerza y 18 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad final que ronda los 120 kilómetros por hora. Su depósito de combustible es de 20 litros y ofrece un consumo estimado de 25 kilómetros por litro. En el apartado de suspensiones encontramos una horquilla telescópica convencional al frente y doble amortiguador trasero. Incluye frenos de disco en las dos ruedas, rines de aleación y neumáticos 110-80-17 al frente y 150-70-17 atrás. Tiene un peso en seco de 150 kilogramos y una altura al asiento de 760 milímetros. La nueva versión de la Trotter 250 trajo consigo cambios estéticos y mecánicos respecto a la versión anterior. Su diseño fue renovado, dejando atrás la estética clásica y robusta de su antecesora, para convertirla en una motocicleta ligera con una apariencia más actualizada. Ahora incluye un tablero completamente digital que concentra toda la información en un solo instrumento. Además, incorpora iluminación principal halógena con aro LED. Es ligeramente más alta que el modelo anterior. Los posapiés están más adelantados y ya no son en forma de plancha. Las llantas son más anchas, y aunque es más ligera, el radio de giro limita su capacidad de maniobra en espacios reducidos. El cambio más significativo en su mecánica es la inclusión de una sexta marcha, cuya función parece estar más enfocada a relajar el motor, ya que la velocidad final no supera por mucho a la que alcanzaba su antecesora. En general, la Trotter 250-2023 llega con una nueva propuesta que rediseña el estilo de este modelo. Sin embargo, su precio de venta resulta poco atractivo considerando sus especificaciones, y puede ser aún más desalentador si tomamos en cuenta las carencias que presenta esta marca en cuestión de servicios post-venta. Pero si tú tienes esta motocicleta, déjame saber en los comentarios cómo te ha ido con los servicios y refacciones de Torino Motors. Se vende a un precio de $59,999 pesos mexicanos. Número 6. Dynamo Renegada 250. Monta un motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos, enfriado por aire, con transmisión de 6 velocidades. Genera 16.7 caballos de fuerza, y alcanza una velocidad máxima aproximada de 125 kilómetros por hora. Su depósito de combustible es de 15 litros y ofrece un consumo estimado de 24 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero. Tiene freno delantero de disco y freno trasero de tambor, rines de radios y neumáticos 110-90-16 al frente y 130-90-15 atrás. La Renegada 250 cuenta con una apariencia bastante parecida a lo que ofrecía la antigua versión de la itálica TC 250. La postura de manejo es ergonómica, y los mandos permiten llevar los pies en una posición cómoda gracias a los posapiés en forma de plancha. El asiento del copiloto es amplio, pero al no contar con un respaldo hace que la posición se torne incómoda cuando se pasa mucho tiempo a bordo de la motocicleta. Su mecánica genera la potencia necesaria para realizar recorridos en ciudad y carretera a una velocidad aceptable. Sin embargo, genera vibraciones considerables que llegan a sentirse en el manillar. Las suspensiones cumplen, pero por momentos llegan a sentirse algo duras, y da la sensación de que no amortiguan por completo cuando se exigen en calles accidentadas. Su tablero es completamente análogo, y además de la información básica, también cuenta con indicador de voltaje de la batería. A diferencia de la Rayo Elite, la Renegada 250 sí cuenta con indicador de nivel de combustible. Además, su transmisión es de 6 velocidades, y aunque no logra alcanzar una velocidad final que supere por mucho a la Rayo, sí permite relajar el motor para llevar una velocidad crucero ligeramente superior sin que se sienta forzada. Un punto criticable en este modelo, es que sus materiales se sienten de baja calidad, los plásticos son frágiles, y muchos de sus componentes se oxidan fácilmente. Además, su manillar es muy amplio, y limita su radio de giro, haciendo bastante difícil maniobrar en espacios reducidos y filtrar entre el tráfico. Evidentemente, lo mejor de la Renegada es su diseño, que evoca la apariencia clásica de un modelo de la postguerra, pero encuentra su mayor desventaja en el deficiente servicio postventa de esta marca, y específicamente, algo que siempre resta atractivo a las motos de dínamo, es la dificultad para encontrar refacciones. La Renegada 250 tiene un precio de $43,190 pesos mexicanos. Es impulsada por un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, enfriado por aire, acoplado a una transmisión de 5 velocidades, genera 17.8 caballos de fuerza y 16 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora. Su tanque de combustible es de 15 litros y ofrece un consumo aproximado de 24 kilómetros por litro. Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero. Tiene freno delantero de disco y freno trasero de tambor. Incluye rines de radios y neumáticos 110-90-16 al frente y 130-90-15 en la parte posterior. Tiene una altura al asiento de 720 milímetros y un peso en seco de 141 kilogramos. La TC 250 2023 presentó algunos cambios estéticos que han causado polémica desde el momento de su lanzamiento. En comparación con la versión anterior, en esta nueva versión ya no encontramos las luces auxiliares en la parte delantera. El manillar es de menor altura, los espejos son distintos y se ubican en los contrapesos. El tablero de instrumentos ya no cuenta con medidor de voltaje y tampoco está presente el indicador de nivel de combustible sobre el tanque. Ahora cuenta con un solo dial que despliega toda la información y también incluye puerto USB. La TC 250 conserva las sensaciones de manejo de la versión anterior. Las suspensiones siguen siendo blandas y ya que tiene una baja altura, es bastante común que la parte inferior de la motocicleta golpee al transitar en caminos con baches y topes. Al llevar acompañante, la suspensión de atrás suele comprimirse tanto que el guardafangos posterior rosa con la rueda trasera. Algo que siempre ha sido criticado en este modelo es la falta de respaldo o al menos algún tipo de agarradera para el copiloto, ya que la inclinación del asiento trasero y lo blando de la suspensión hacen que el acompañante tenga la sensación de deslizarse hacia atrás. Con esta renovación, la TC 250 parece alejarse de la apariencia robusta que la convirtió en una de las favoritas del segmento. Su precio es un poco elevado dado que no presentó mejoras significativas en su mecánica y diseño. Sin embargo, no parece que sus ventas se vean afectadas y seguramente se mantendrá entre las más vendidas gracias a la facilidad que ofrece Itálica para adquirir sus motocicletas a crédito y a la amplia red de concesionarios y talleres que, aunque pueden ser ineficientes, siempre garantizan la disponibilidad de repuestos. Tiene un precio de $44,999 pesos mexicanos. 4. Dinamo Rayo Elite 250 Incorpora un motor monocilíndrico de 229.5 centímetros cúbicos, enfriado por aire, con transmisión de 5 velocidades. Genera 16.5 caballos de fuerza y alcanza una velocidad final de 120 kilómetros por hora. Tiene un tanque de combustible de 10 litros y ofrece un consumo que ronda los 24 kilómetros por litro. Monta suspensión telescópica convencional delantera y doble amortiguador trasero. Cuenta con freno delantero de disco y freno trasero de tambor, rines de radios y neumáticos 3.5-16 adelante y 130-90-15 en la rueda trasera. La Rayo Elite es una motocicleta que conserva los rasgos clásicos del estilo crucero, con una gama de colores completamente retro, complementados por una apariencia robusta con detalles en cromo. Al estar a bordo, da la sensación de ser una motocicleta ligera y muy cómoda de manejar. El asiento es suave y sugiere que no resultará incómodo al recorrer largas distancias. El respaldo también aporta mucha estética, pero hay que decir que puede resultar un poco incómodo para el copiloto debido a que el asiento trasero es corto. La respuesta del motor es suave y pese a no alcanzar una gran velocidad final, permite desplazarse sin complicaciones a una velocidad crucero de 95 km por hora. Aunque la motocicleta es liviana y tiene un buen radio de giro, filtrar entre el tráfico es un poco complicado, ya que su manillar es amplio. Un aspecto a considerar en este modelo es que no cuenta con indicador de nivel de combustible. Otro punto criticable es la calidad de los plásticos de la motocicleta, que se sienten frágiles y dan la sensación de que pueden romperse fácilmente. Definitivamente, lo mejor de la Rayo Elite es su diseño, que sin duda es uno de los mejores del segmento. Además, es la única motocicleta de esta lista que incluye alforjas. Su comodidad y ligereza la convierten en una buena opción, incluso como primera motocicleta. Desafortunadamente, la disponibilidad de refacciones por parte de Dynamo todavía es un problema, y es esta la mayor desventaja de este modelo, que se ha ganado el aprecio de muchos, pero que también ha sido constantemente criticado por la falta de repuestos en los concesionarios de la marca. Pero si tú tienes una Rayo Elite, comenta cómo ha sido tu experiencia en cuanto a refacciones y servicios postventa. Tiene un precio de $44,690 pesos mexicanos. Número 3. Vento Thunderstar 250XL Es impulsada por un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, enfriado por aire, acoplado a una transmisión de 5 velocidades, que genera 18 caballos de fuerza. Alcanza una velocidad final que ronda los 120 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 18 litros y ofrece un consumo estimado de 27 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y doble amortiguador en la parte trasera. Tiene frenos de disco en ambas ruedas, rines de radios y neumáticos 90-90-18 adelante y 130-80-17 atrás. La altura al asiento es de 740 milímetros y tiene un peso en seco de 115 kilogramos. En la Thunderstar 250 encontramos una motocicleta de dimensiones contenidas, con un diseño simple pero que cumple con lo esperado en una motocicleta crucero de este precio. La disposición de los mandos y el manillar permiten llevar una posición cómoda para el piloto, sin embargo, al ser corta, el espacio para el acompañante es un poco reducido. El motor que incorpora es el mismo que encontramos en otros modelos de Vento, como la Rocketman 250. Las suspensiones son apropiadas para el asfalto y el conjunto de frenos proporcionan una frenada efectiva. Cuenta con un tablero completamente digital, bastante completo y además incluye alarma y puerto de carga USB. Un aspecto a considerar es que sus espejos no ofrecen un rango de visión adecuado. A la fecha de publicación de este video, la nueva Thunderstar 250-2023 ya se encuentra disponible en algunos concesionarios de Vento y tiene algunas diferencias respecto al modelo 2022. Ahora cuenta con iluminación principal en LED, transmisión de 6 velocidades y un nuevo sistema denominado por la marca como Ventec, que en combinación con un teléfono móvil y un casco compatible, permite contestar llamadas, escuchar música y realizar funciones de navegación, controlando todo desde el manillar mediante Bluetooth. Según información de la marca, este sistema estará disponible solo en algunos modelos 2023. Lo mejor de esta motocicleta es su precio de venta, el cual es muy atractivo considerando que sus competidoras son más costosas y en su mayoría ofrecen prestaciones similares. El tema de refacciones es todavía un aspecto complicado, ya que la calidad de los servicios postventa de Vento siguen siendo deficientes en lugares alejados del centro del país. Aún así, la Thunderstar 250 es una de las motocicletas crucero con mejor relación costo-beneficio del segmento y se mantiene como una de las opciones más económicas e ideales para quienes desean iniciarse con una motocicleta de este estilo. Tiene un precio de $38,999 pesos mexicanos. Número 2. Keyway Patagonia Neagle 250. Monta un motor bicilíndrico en línea de 250 centímetros cúbicos de 4 válvulas por cilindro, enfriado por aire y radiador de aceite, con transmisión de 5 velocidades. Genera 17.4 caballos de fuerza y 16.5 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad final aproximada de 120 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 14 litros y ofrece un consumo estimado de 25 kilómetros por litro. Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero. Incluye freno delantero de disco, freno trasero de tambor, rines de aleación y neumáticos 90-90-18 al frente y 130-90-15 atrás. Tiene un peso en seco de 145 kilogramos y una altura al asiento de 680 milímetros. La Patagonia Neagle 250 es una motocicleta corta y de baja altura que a simple vista aparenta ser un modelo de mayor cilindrada. Su mecánica es un aspecto destacable, ya que al tratarse de un motor bicilíndrico genera pocas vibraciones. El asiento es bastante acolchado y en combinación con la disposición del manillar y los posapiés logran transmitir mucha comodidad tanto al piloto como al acompañante. Sin embargo, al ser una motocicleta corta en dimensiones, la postura de manejo sí puede resultar cansada para personas de estatura superior a un metro 70. La Patagonian ofrece un desempeño destacable en carretera y también se mueve con facilidad en las calles. Incluso, al filtrar entre el tráfico, se siente más ágil que otros modelos del segmento. Algo que debemos mencionar es que este modelo no dispone de indicador de marcha engranada ni de nivel de combustible y tampoco muestra revoluciones por minuto. Su precio es un poco elevado considerando los precios de los modelos con los que compite. Sin embargo, se mantiene como una opción que llama la atención por su diseño y por ser la única motocicleta bicilíndrica relativamente asequible de este estilo. Quizá el aspecto que puede restarle atractivo es el servicio postventa de Keyway, que genera algunas dudas y que en México está a cargo de Benelli. Aparentemente, la red de talleres autorizados aún es algo limitada y en ocasiones es difícil encontrar un centro de servicio cercano. Pero si tú tienes una Keyway, comenta cómo te ha ido con el servicio y refacciones en tu localidad. La Patagonia Neagle 250 se vende a un precio de $55,799 pesos mexicanos. Mención especial merecen las siguientes motocicletas. Keyway Superlight 200 y Keylight 202. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico de 197 centímetros cúbicos enfriado por aire y radiador de aceite de 5 velocidades que genera 12.8 caballos de fuerza y 13.9 newtons metro de torque, suspensión telescópica convencional delantera, doble amortiguador trasero, freno delantero de disco y freno trasero de tambor. En ambos modelos encontramos una estética crucero clásica con algunos destellos de modernidad. Su precio es un poco elevado considerando que son más costosas que otras motocicletas de mayor cilindrada. Sin embargo, ambas motocicletas ofrecen un desempeño destacable, son cómodas para viajar y también son excelentes opciones como plataformas para proyectos de customización. La Keylight 202 tiene un precio de $52,049 pesos mexicanos, mientras que la Superlight 200 se vende a un precio de $49,839 pesos mexicanos. Dinamo Chopper 250 Una motocicleta que sigue las líneas del estilo Bober. Entre sus características encontramos un motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos enfriado por aire, transmisión de 6 velocidades que genera 15 caballos de fuerza, suspensión telescópica convencional delantera, resorte bajo el asiento y frenos de disco en ambas ruedas. Definitivamente, este es un modelo que llama la atención por contar con un diseño poco visto en este rango de precios. Sin embargo, al ser monoplaza y contar con una suspensión trasera rígida, puede ser un poco incómoda para realizar desplazamientos largos. Tiene un precio de $42,490 pesos mexicanos. Carabella Fishbone 250 Una motocicleta ensamblada en México por Carabella y que ha sido vendida también por Motomel y por Islomotos bajo el nombre Blackwing 250. Este modelo es en esencia el mismo modelo que la itálica TC 250, con algunas diferencias en su mecánica. En los modelos ensamblados por Carabella encontramos una apariencia muy similar, con una gama de colores diferente, espejos con formas más alargadas, respaldo en el asiento trasero, una pequeña defensa y además incluyen enfriamiento por radiador de aceite. Su precio no logra ser tan competitivo, considerando las dificultades para conseguir refacciones que presentan estas marcas. Se venden a un precio de $49,999 pesos mexicanos para el modelo Blackwing vendido por Islomotos, de $52,999 pesos mexicanos para la Fishbone vendida por Carabella y de $55,999 pesos mexicanos para la versión vendida por Motomel. Número 1 Bayash Avenger Cruise 220 Incorpora un motor monocilíndrico de 219.8 centímetros cúbicos, enfriado por aire y radiador de aceite, acoplado a una transmisión de 5 velocidades. Produce 18.7 caballos de fuerza y 17.5 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad máxima que ronda los 135 kilómetros por hora. Su tanque de combustible es de 14 litros y ofrece un rendimiento aproximado de 32 kilómetros por litro. Monta suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador en la parte trasera. Tiene freno delantero de disco y freno trasero de tambor, rines de radios y neumáticos 90-90-17 adelante y 130-90-15 atrás. La altura al asiento es de 737 milímetros y tiene un peso en seco de 154 kilogramos. La Avenger 220 es una motocicleta basada en el diseño de la Kawasaki Eliminator 125. Su diseño mantiene la estética alargada del modelo japonés, con un asiento de baja altura, un manillar elevado, parabrisas, respaldo para el copiloto y una postura de manejo que invita a recorrer kilómetros. El parabrisas en la parte frontal acentúa su estilo crucero y sus dimensiones permiten una gran agilidad en las calles y en carretera, donde fácilmente puede alcanzar una velocidad crucero de 110 kilómetros por hora. Los frenos son bastante efectivos y el conjunto de suspensiones cumplen, pero al exigirlas se llegan a sentir un poco rígidas. El asiento es alargado y muy cómodo, tanto para piloto como para el acompañante. Su mecánica produce una potencia similar e incluso superior a la que encontramos en muchas de sus competidoras chinas de 250 centímetros cúbicos. Las vibraciones que genera se perciben a altas revoluciones y son particularmente visibles en los espejos. La iluminación es halógena, su tablero es completamente digital y algo importante que debemos destacar es que no cuenta con indicador de marcha y tampoco cuenta con tacómetro. El apartado de refacciones es todavía algo complicado de definir, y es que la dificultad para encontrar repuestos varía mucho, ya que algunas piezas pueden demorar más tiempo en conseguirse al no estar disponibles para entrega inmediata. Quizá la desventaja más grande que presenta este modelo es que su cilindrada no le permite circular por vías primarias en algunas ciudades donde está prohibido acceder a carriles centrales con motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos. Esto resulta un poco contradictorio, ya que muchos modelos chinos de 250 centímetros cúbicos vendidos por marcas mexicanas que generan menos potencia, sí pueden acceder a todo tipo de vías únicamente por estar homologadas como 250. Por fortuna, estas normativas únicamente aplican en algunos lugares como la Ciudad de México, y parece no ser un inconveniente para quienes radican en el resto del país. Pero déjame saber en los comentarios si estas restricciones aplican en tu ciudad. La Avenger Cruz 220 se queda con el primer puesto de esta lista, porque ofrece una relación equilibrada entre su precio, calidad de componentes, prestaciones, diseño y rendimiento de combustible. Estas características han posicionado a este modelo de Bayash como una de las motocicletas crucero de baja cilindrada más competitivas que se venden en México. La Avenger 220 tiene un precio de 51,199 pesos mexicanos. Y hasta aquí este video, ahora es turno de que escribas en los comentarios tu opinión de las motocicletas que acabas de ver. Y si ya tienes o tuviste una de ellas, compártenos tu experiencia. Recuerda que tus comentarios son muy importantes porque ayudan a toda la comunidad. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Tik Tok. Comparte nuestro contenido y suscríbete a este canal para seguir hablando de motocicletas de baja cilindrada.